Scioli destacó la designación del Intendente de Ezeiza como Ministro de Seguridad. Resaltó que Alejandro Granados ideó el sistema de cuadrículas. Dijo que es la persona indicada para tomar medidas contra delincuentes que están dispuestos a todo. Porque es un hombre con experiencia y resultados de gestión y con una visión de esta problemática en línea con las acciones que nosotros estamos llevando adelante y que es necesario ir actualizando permanentemente. Cuando enfrentamos a delincuentes que están dispuestos a dispararle a una mujer embarazada o matar a un señor porque no se tira al piso, ¿a ustedes qué les parece?